Bueno, esta es la segunda entrega de este reportaje especial que nos presentó Cristia Recinos. En más hechos, el cuerpo de bomberos continúa atendiendo emergencias. Dos viviendas fueron consumidas por las llamas de un incendio en el municipio de Apopa, dejando miles de dólares en pérdidas. Veamos los detalles. La maidea se está quemando la casa. Le dije yo, ¿cuándo salimos? Y le gritábamos que saliera. Teresa Domínguez fue alertada de un incendio que se generó en sus dos viviendas, que aparte de ser su casa, era donde tenía ubicado un negocio. Esto en el pasaje 10 de la urbanización Valle del Sol, Apopa. La mujer impactada por lo sucedido veía fijamente cómo las llamas consumieron, casi en su totalidad, sus propiedades, que aún continúa pagando y que era su fuente de ingreso. Sí, en venta tenía como 3 mil dólares. ¿Qué vendí? Zapatos, ropa, perfumes. A primeras horas del miércoles, los vecinos alertaron a los demás habitantes del lugar. para sofocar las llamas. Y aunque no pudieron controlar el siniestro, salvaron una vida. Me desperté como a las 3 y 20 de la mañana. Y como ahí tengo mi nieto que estaba conmigo, va durmiendo. Le digo yo al niño, tapate. Cuando yo le dije así al niño y me levanté, como ese vidrio ahí bien delgadito. Y cuando vi eso, este cuarto aquí, todo, como que era sangre, se miraba la gran llamarada. Al lugar llegó la Policía Nacional Civil, Cruz Roja Salvadoreña y el Cuerpo de Bomberos, con dos motobombas y una cisterna, y comenzaron los trabajos para apagar el fuego. Esfuerzo que les tomó 20 minutos para estabilizar la situación. Solamente se dieron daños materiales, no hubieron daños personales. Las dos viviendas fueron casi totalmente afectadas por el fuego. En cuanto a la causa, podemos decir que todo apunta a un posible cortocircuito. De acuerdo con las autoridades, este tipo de hechos son frecuentes en esta época del año. Es por ello que hacen las siguientes recomendaciones. Lo más ideal es siempre guardar la calma y hablar al número del Cuerpo de Bomberos, que es el 913, y reportar la dirección exacta y la situación para que podamos llegar rápidamente al lugar y hacer nuestra labor. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Marcela Rivera.